Quiero invitarlos para que me acompañen a visitar Instrumental Velázquez y en esta ocasión vamos entonces a conocer, hoy nos invitaron para poder realizar este comercial, así de que vengan, acompáñennos, vamos y conozcamos Instrumental Velázquez. En esta ocasión quiero invitarles a darse un recorrido por nuestra sala de venta donde usted encuentra un mundo de instrumentos musicales, con lo primero que nos encontramos es la impresión de lo que son guitarras eléctricas y electroacústicas como bajos, también acá usted encuentra lo que son amplificadores para guitarra, para bajo, de todo en instrumentos musicales, usted encuentra acá en lo que es la Casa del Músico en Chimaltenangua. Acá tenemos lo que son las baterías acústicas, también acá le ofrecemos lo que son las cajas peruanas, un instrumento especial que también cuenta Instrumental Velázquez, acá también contamos con lo que son baterías eléctricas y las acústicas por supuesto. También contamos con lo que son percusiones, las congas que se usan en música grupera, norteña y mucho más. Acá contamos también con lo que son platos en diferentes marcas, contamos con lo que son los bongos. Instrumental Velázquez le ofrece un mundo de instrumentos musicales, acá también pasamos al área de lo que son instrumentos de viento como lo es flauta, trombón, saxo, altos, accesorios en general también le ofrece Instrumental Velázquez. Entonces, acompáñenme, vamos al área de lo que es audio profesional, contamos con bocinas pasivas y bocinas amplificadas. Acá tenemos todo lo que es el área de bocinas audio profesional. Acompáñenme por acá, tenemos también lo que son los teclados, desde el más básico y por supuesto hasta el más avanzado. Acá tenemos hermosos teclados que usted puede acercarse a Instrumental Velázquez para conocer más, por supuesto, de lo que son los instrumentos musicales. En esta área tenemos lo que son violines, tenemos lo que son los ukuleles, tenemos también muchísimos instrumentos que usted encuentra acá en Instrumental Velázquez. Y hoy realizando este paseíto porque acá nos han invitado para poder realizar y dar a conocer lo que es Instrumental Velázquez. En esta área tenemos lo que es consolas, tenemos las consolas desde 4, 6, 8, 12, 16 y muchos más canales en diferentes marcas, en diferentes estilos, diferentes diseños. Pero también porque hoy tenemos a la moda ya lo que es o la tendencia que existe de las consolas digitales. Acá tenemos lo que es la Behringer X32 y también la Yamaha. Estas son las consolas que hoy en día se están utilizando especialmente para poder tener un audio súper profesional. Somos Instrumental Velázquez y de esta manera hoy nos hemos acercado a este lugar para poder dar a conocer que acá en Chimaltenango existe la Casa del Músico. Y así de que usted que necesita un audio, necesita microfonía, necesita de todo en instrumentos musicales, lo invitamos para que se acerque a Instrumental Velázquez en Chimaltenango.